¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Helio de Tee y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft y continuamos con la serie Survival Y antes de empezar quiero yo desearles una feliz Navidad ya que hoy a las 12 se celebra pues Navidad Así que espero que pasen una bonita Navidad en compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos Y que en su casa reine la paz, el amor y la felicidad, otra vez dije felicidad, no sé como cuatro veces dije felicidad Y es que eso es lo que tiene que haber en casa, felicidad Así que recuerda, tenlo muy en claro, de que el mejor adorno no son las bolas rojas que colgan de los árboles No son las luces que están colgadas en tu ventana, en tu techo, no son esas botas rojas que colgaste en tu puerta Pues no, los mejores adornos es tu sonrisa, así que no lo olvides Pues bien, a ver, empezamos entonces con la serie y en qué me quedé, me quedé en que, a ver, a ver, a ver Habíamos ido a minar y habíamos conseguido un montonón de diamantes Y me había hecho yo esta armadura y había encantado ya una, oh, había encantado ya mi pechera de diamante Y me tocó una muy mala, un muy mal encantamiento Vamos a buscar, ah, aquí el pad de textura es el Fightful Y por ser navidad, mira, ahora viene con sus cofres así, o es que, no sé si por vanilla venga así ya los cofres, no lo sé Pero estoy con un pad de textura y con el pad de textura se ve así A lo mejor haya actualizado Moyan porque suele hacer eso cuando, cuando es navidad, pues suelen colocar los cofres así Así que no creo que sea del pad de textura, debe ser de Moyan supongo Bueno, bueno, a ver, lo que quiere el pad de textura igual está en la descripción del video, sí, en la descripción del video está el link para que puedan descargarlo ¿Dónde están los diamantes? Se me acabaron los diamantes, aquí están los diamantes, 46 diamantes Bien, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Hay que ir a buscar el Stronghold Y yo estuve por aquí sacando lo que sería cuarzo para conseguir el nivel 30 nuevamente ¿Por qué? Porque hemos encantado un par de cosas y hemos desperdiciado, bueno, no sé si desperdiciado, pero habíamos usado 3 niveles Aunque creo que no porque el último pico que encantamos es de Fortuna 3, ¿verdad? Sí, ese de acá, y me decían que lo junte, ah, amigo, vamos a juntarlo, un momento ¿Dónde hay hierro? Vamos a probar, mira, aquí tengo más hierro por cocinar Vamos a cocinar por allí, por aquí, por aquí, vamos a cocinar eso Tengo carbón, bien, perfecto Ahora saco la carne, pero antes vamos a hacernos un yunque para ver cuánto necesito Nada más para ver eso, no es que ya lo vaya a hacer, no, no, no Ah, por aquí debe haber hierro, no tengo mucho hierro que digamos Dejamos la pala por ahí, a ver, más hierro necesito, aquí sí tengo bastante Bien, entonces nos hacemos un yunque, yunque fácil de hacer, yo me acuerdo, yo me acuerdo Creo, o no, bueno, sí, se hacía así, una, dos y tres Y luego, vamos a sacar esto, era el yunque, el yunque, así, ¿verdad? Sí, creo que sí Ahí está, tenemos un yunque, perfecto Entonces vamos a colocar por aquí, de momento, el yunque, justo aquí Y vamos a ver cuánto voy a gastar de encantamientos Diecinueve, no seas malo, de verdad es mucho Trece, así está mejor Primero el de fortuna, luego, pero son trece niveles De momento no, mira, voy a guardarlos por aquí Los dos picos, justo aquí Hay una máquina para desencantar Lo recuerdo, hay una máquina para desencantar ¿Cómo se hacía? No lo sé ¿Hay piedra cocida? Si hay piedra cocida, lo hago Sí, 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 hay piedra cocida Creo que con esto Me acuerdo, ¿dónde está? Me parece que es con esto A ver, aquí hay piedra cocida Esto Bien No, hice mucho Bueno, 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 no importa, no importa, no importa Eh, solamente quería uno Entonces, era con palos, si no me equivoco A ver, yo recuerdo que era algo así Esto por acá Palo por aquí arriba Y se supone que uno de estos aquí Oh, perfecto Entonces, esto, la afiladora Ahí tenemos la afiladora Aquí tenemos la afiladora Ahí está la afiladora Entonces, para desencantar era algo así Y, no sé, pero me tenía que devolver la experiencia, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Tengo este pico, a ver si ¿Lo puedes desencantar? También lo puedes desencantar No sé si me convenga ¿Y aquí para qué es? ¿Es un libro? No recuerdo bien Tengo Eh, sí, tengo Tengo cuero, tengo cuero Dígame que tengo cuero Dígame que tengo cuero Es que no sé si ahí se ponga un libro A lo mejor ponga un libro Y regresa a los encantamientos No lo sé A ver Voy a encantar algo Voy a encantar otro pico Eh, necesito, necesito Diamantes Bien, voy a encantar un pico Luego del pico Eh, lo que voy a hacer es Eh, ir por cuero Tomar un libro Desencantar Y ya está Me falta el lápiz lazuli A ver, ¿por qué soy así? Siempre olvido algo Y no sé por qué Pero siempre lo olvido Lápiz lazuli Es lápiz lazuli Muy bien Nos vamos A ver, nivel 30, chicos Debería colocar por aquí un cofre Donde esté el lápiz lazuli Para no estar moviéndome mucho Justo aquí Por acá debería haber un cofre O por acá arriba un cofre Y por acá debe haber una mesa de crafteo Para no caminar tanto Entonces Nos hacemos el pico A ver, Helios Hasta el pico Hasta el pico, ya Nos hacemos el pico Ahí está esto Esto por aquí Nos encantamos tu pico ¿Por qué un pico? Yo quiero un toque de seda ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Yo quiero un toque de seda O sea, no sé Yo quiero un toque de seda Y ya está ¿Dónde está el pico? Aquí está Bien, pico por acá Y a ver Yo quiero Un toque de seda Por favor Por favor Un toque de seda Por favor No me vas a renegar Un toque de seda Vamos Toque de seda Bien Toque de seda, chicos Miren la suerte que tengo De verdad Aquí soy buena gente Por eso tengo muy buena Oh, un Enderman Pero a ver Yo luché contra dos Enderman Y mira cómo me han dejado mi traje Hmm Pero debería ir por el Enderman O sea, un Enderman es un Enderman Lo siento mucho A ver si es que muero o morí Pero A ver Se va a gastar mi ropita Pero Pues debo ir por el Enderman De verdad Es de noche Lo sé Pues debo ir por el Enderman No puedo dejarlo allí Vamos ¿Tú qué matar a ese Enderman? Enderman A ver, voy a comer Lo voy a matar, eh Tengo que matar al Enderman Sí o sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos lo necesitamos O sea Necesito yo un Enderman De verdad Venga Enderman Venga por aquí Lo necesito yo Lo necesito yo Araña No se meta araña Este es el Enderman Y yo No se meta No se meta araña No se meta araña Dame Dame Perla Perla Bien Dame la perla Dame la perla No me dio En serio A ver Yo no quiero operar con ustedes Bueno, experiencia Bueno, experiencia Ya está Experiencia Vamos Vamos Que no lo puedo pegar A ver Bien No me dio perla Qué mala gente De verdad No me dio perla Y gasté mi armadura Es que fuera de la desesperación Es que un Enderman Es un Enderman Así nomás no aparece Y tenía que matarlo Uh, Creeper No Creeper Por favor No Bien Me explotó Menos mal Voy a dormir Chicos Necesito Endermans Ven por aquí ¿Dónde se fue el Enderman? Ah, bueno Necesito Enderman ¿Se fue también otro Enderman? No puede ser ¿Dónde está? Ahí está el Enderman No, también se fue Ahí está Ahí está Lo veo Lo veo Lo veo Y justo al lado Y justo al lado De un montón de Creepers A ver Te tengo que mirar los ojos Para que ¿Dónde está el Enderman? Y se fue Hmm Oh, miren Hay árboles navideos Oh, aquí está el Enderman Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ven por aquí Atáqueme Atáqueme Vamos Muérese Muérese Vamos Muérese Muérese Vamos ya Madre mía Madre mía Madre mía Me mata, eh Que me den una perla Hmm No me han dado nada Nos hacemos el libro, chicos Nos hacemos el libro Por aquí tengo esto Esto era así No, 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 no Está mal puesto Esto era por acá Bien Y por este lado Se colocaba el cuero Entonces tenemos un libro Ya está Ahora Hay que ver Hay que ver Si las cosas funcionan Como estamos pensando Tal vez no Nos estamos emocionando demasiado A lo mejor Pero hoy lo sabremos A ver ¿Dónde estás? Estás aquí Bien Entonces Voy a colocar por aquí Un libro ¿Se puede? Ah, no se puede, chicos No sirve Y ya está Es para reparar Únicamente y desencantar Es que aquí lo dice clarito Reparar y desencantar Y yo Hmm No sé leer Ya está No sé leer O sea Cinco años en la universidad ¿Para qué? Pues bueno Entonces Tenemos por aquí Un super pico El pico que yo quería La verdad Yo quería mi pico Con toque de seda Podría encar No, 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 no Ya sé, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Tengo un nivel 30 ya No, me falta poco Me falta poco Para el nivel 30 Me falta poquísimo Muy poco Eh, de repente Se desencanto esto Yo tengo nivel 30 A ver Desencantar Dice Desencantar Desencantamos esto A ver Oh, me dio un puntito Bueno, un punt Me asustó el señor Una eficiencia De una pala A ver, le quitamos Bien, genial Me dio mucha experiencia No, no, no A lo mejor sí Quitó experiencias Bueno, bueno Ya casi, ya casi Eh, entonces Tendría que quitar Mucho Mucho A ver, por ejemplo Esto de repente Lo puedo quitar ¿Por qué no? Y luego lo reparo ¿O cómo es? A ver, vamos a ver Vamos a probar con esto, eh Quitamos el encantamiento Esto Y llega a nivel 30 Ya está Entonces así sí funciona Ahí sí, sí llega a 30 Pues bueno, bueno Vamos a probar entonces Ahora con los pantalones Eh, hay que encantar Los pantalones A ver si me sale protección O algo Tengo, sí tengo Vamos a ver Vamos a ver chicos Y sale algo Yo quería solamente el pico Y ya me dio el pico Ahora hay que ponernos guapos El pantalón por acá Esto así Y, eh Contrafuego no quiero A ver, de repente El casco me sale con protección 4 Irrumpabilidad 3 Estará protección 4 Bueno, una espada Ya está, una espada Presiona los atrópodos No quiero presionar los atrópodos A ver Que me haga un peto Que me haga un peto Ya está Luego desencanto al otro Me haga un peto Ahí nos hacemos un peto Y ya está Qué pesado, ¿eh? Es verdad Pesadísimo A ver, veamos Esto aquí Esto acá Protección 3 Yo quiero protección 4 ¿Por qué protección 3? O sea, no es la idea A ver usted Protección contra el fuego Que no Unas botas Me hago unas botas Me hago unas botas Y ya está Me hago unas botas ¿Por qué estas botas se gastaron? Me hago unas botas Tengo diamantes de sobra Puedo gastarlos como yo quiera No hay problema A ver Unas botas Protección 4, por favor Agilidad acuática Ya está Genial Genial Me lo llevo Sí, sí Me lo llevo por aquí Es que no puede ser posible Eh Yo quiero nivel Bueno, yo quiero Gatar algo bueno Aquí vamos a cambiar todo, ¿eh? Eh Me encantó esto Vamos A nivel 1 Eficiencia 1 No importa Tenemos esto por acá Y a buscar más experiencia Ya está Busco más experiencia ¿Cuál es el problema? Buscamos más experiencia ¿Dónde? No lo sé Aquí, mira Dame nivel 30 No me da nivel 30 Genial Hay que desencantar cosas ¿Qué puedo desencantar? Ah Desencanto El yermo de diamante No Vamos a encantar Desencanto esto Y ya está Y me debe dar Me debe dar nivel El nivel que quiero Nivel 30 Desencantamos esto No me ha dado nivel 30 Qué mal Ahí estás tú Bien Tú me ayudas Gracias por ayudarme A llegar Ahora sí Estamos en nivel 30 Viene perfectamente bien Entonces Vamos a encantar nuevamente Vamos a encantar nuevamente Vamos Que te voy a llevar Un buen encantamiento O sea No me puedo quedar así No me puedo quedar así Tú quedas acá Bueno Yo te dejé aquí ¿Verdad? Nos vamos Bien A ver Esto aquí Y encantemos algo bueno Ahí está Y rompibilidad Ah Genial Y rompibilidad Ah Genial Y protección 3 Ah Genial No cambia nada No cambia nada Protección contra Contra el fuego Protección contra el fuego Chicos Protección contra el fuego O sea Tengo protección contra el fuego No ha cambiado Nada Empuje 2 ¿Para qué quiero empuje yo? ¿A quién voy a empujar? Eh De verdad Bueno Me la juego con este Con este encantamiento Mira yo me la juego aquí Y rompibilidad 3 ¿Qué será? No la jugamos y ya Creo yo O sea No me queda de otra Es que es un peto Es un peto Bueno, bueno Que sea lo que Dios quiera Y rompibilidad 3 ¿Les gustó? A mí no De verdad A mí no me gustó para nada O sea Qué mala suerte Tengo encantamientos De verdad Muy mala suerte Lo desencanto aquí Es que yo para qué quiero esto De verdad Vamos No lo quiero Ah, genial Y está buggeado No me da nada de experiencia En fin A ver chicos Lo hemos intentado Eh Ya veo de que Uf Una experiencia poligotada Una araña Un enderman Bien Vamos Vamos La experiencia Un enderman Un enderman chicos Un enderman Podemos contra él Bueno, no, no Ya no Otro día Otro día Con mucho gusto A ver Entonces No tenía muy buena suerte Con los encantamientos Eh Voy a Un creeper No tenía muy buena suerte Con los encantamientos Eh Necesito yo Eh Buscar encantamientos buenos Y necesitamos también Pues encontrar Ah Por aquí tengo yo Algo que quería hacer Un momento Sí Parkour No Parkour no quería hacer Pasa que A ver por aquí Eh ¿Dónde salen los cofres? Por aquí Bien Una llama A ver ¿Qué es lo que pasa? Podemos encontrar A la dungeon Así que en el próximo capítulo Tendremos que ir a la dungeon Hoy no ha sido un buen día ¿Dónde están las perlas? ¿Puedo salir? ¿Hay un enderman? ¿Hay un creeper? Ahí está el creeper Bueno, bueno, bueno La idea es A ver Tiramos una perla Y con esa perla Eh Podemos más o menos Bueno, 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 bueno Ya está Eh Vamos a tirar una perla Y con esa perla Vamos a saber más o menos Por dónde está La idea es Aventar una perla Y caminar 1500 bloques Hacia donde la perla Eh Vaya Porque Por lo general Eh Los dungeons Están a 1500 bloques 1250 1750 O algo así Entonces Tenemos una perla Y caminamos hasta Las coronadas 1500 Eh Hacia donde vaya la perla Y luego desde ahí Tiramos otra perla Y a ver si así pues En dos o tres perlas Pues encontramos El Eh Eh La daño Tengo miedo De verdad Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye Bye Adiós.